Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es como descifrar siglos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el puro la hierra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento O el mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocente Se va enredando, enredando Se va enredando, enredando Como en el muro la hierra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay sí, sí, sí El amor estorbellino De pureza original El más feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo loco en un penillo Y al mal solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la hierra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay sí, sí, sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Y entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Hizo brotar el jazmín Volando por el serafín Volando por el serafín Al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete Los convirtió en querubín Se va enredando, enredando Como en el muro la hierra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Ay sí, sí, sí Sí